Y otro candidato, este del partido más, Marco Antonio Díaz Guerrero, dio a conocer que estuvo recorriendo las calles de Tewixla, allá en la colonia La Nopalera, y después se vino aquí a Jojutla, a la calle Gildardo Magaña, mejor conocida como El Pochote, aquí en el centro de Jojutla. Ahí tiene lo que nos enviaron, lo que nos compartieron, platicó con la gente, recogió impresiones y dio a conocer su proyecto político. Gracias.